Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y ahorita pues vamos a hablar sobre las actividades de la Biblioteca Alemana Nicaragüense para ello tenemos a Ariana Guevara, responsable de la Sala General de la Biblioteca Alemana y también Scarlett Orozco, ella es autora del libro Variedades pues nos vienen a hablar sobre las diferentes actividades que van a estar llevando a cabo y nos van a decir que día, la hora y la fecha bonita Buenos Días, buenos Días a todos, gracias por permitirnos este espacio, esta invitación bueno, compartirles en este espacio la agenda de actividades de la Biblioteca Alemana Nicaragüense que en este momento se está enfocando en llegar a los jóvenes y promover la lectura también con la escritura, por eso le hacemos parte de la invitación a presentaciones del libro para el día de mañana, 2 de junio a las 3 de la tarde vamos a tener la presentación del libro titulado Variedades de la escritora Scarlett Orozco quien me acompaña hoy, gentilmente nos acompaña hoy y nos va a estar compartiendo un poco sobre su trayectoria y sobre su obra que nos estará mañana en la biblioteca Bueno Día, coméntanos un poco, digamos, la presentación de este libro Variedades cuando hablamos de Variedades, digamos, que contiene este importante libro Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, reitero, también me uno al agradecimiento de Ariana por la oportunidad, antes de responder a su pregunta yo quisiera aprovechar la oportunidad para desear a todas las niñas nicaragüenses una niña esplena porque los niños y las niñas se la merecen y me sumo a esto también porque a mí me gusta escribir para los niños también pero todavía no he publicado nada, pero sí me encanta la idea de poder sacar un día Próximamente, esperemos Bueno, Variedades, como su nombre lo dice, ¿verdad? Está lleno de Variedades porque es una amalgama de temáticas que suman en 20 micro relatos hablan de diversas temáticas, ¿verdad? Valga la redundancia y su título lo tiene de uno de los micro relatos que lo conforman hay entre cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad sobre todo, vienen ideas de noticias que se escuchan en la radio o se leen en los periódicos o en la televisión sobre femicidios, sobre protestas de X o Y tema cómo conviven en pareja a veces lo que pasa una en un trayecto de un bus, por ejemplo o sea, son variados temas y por eso lo titulé también Variedades porque precisamente por eso porque en un titular de un periódico o sea, minimizando el tema, por ejemplo, de un femicidio aparece en Variedades sin darle mayor temática, mayor profundidad este libro fue publicado el año pasado gracias a un concurso que lanzó el proyecto editorial La Chifurnia que a quien agradezco porque en realidad es uno de los pocos que apuesta por la narrativa breve centroamericana y sobre todo por escritores noveles bueno, no noveles por la edad, obviamente pero sí que están lanzando sus primeras se están lanzando a la aventura de hacer publicaciones de publicar por primera vez, que es mi caso, ¿verdad? Ahora, ¿este libro tiene algún costo para las personas que vayan a participar en este evento? La verdad que yo tengo como es un proyecto editorial autogestionado que está asentado en Honduras a mí, yo me doy la tarea de venderlo por mi cuenta porque si no, no se mueve la verdad que es difícil para nosotros escritores y escritoras de esta categoría y en general hacer que las publicaciones nuestras se muevan porque no son bestsellers somos pocos conocidos, etc. Entonces, sí, cuesta 260 Córdobas el ejemplar y lo pueden adquirir conmigo a través de mi Facebook valga decir de que no soy muy amiga de las redes sociales me he quedado un poco primitiva en estos temas pero a propósito, ¿verdad? Entonces, este pueden contactarme al 8515-6131 o bien a través de mensajes por Facebook que cuesta 260 Córdobas ¿Qué tal ha sido, digamos, ese apoyo por parte de la población o de sus seguidores, digamos, para la publicación de este libro? Pues la verdad que, en general, como es la primera vez que yo publico hasta ahora estamos dándonos a la tarea de movernos, darnos a conocer pero sí, yo creo que ha sido bien acogida porque he sido invitada a lecturas en vivo en la biblioteca alemana me ha dado espacio también tuve espacio en otro programa de entrevistas o sea, ahora sí estoy yo metida en esto y espero poder tener aumentar seguidores y personas interesadas en la microficción ¿Por qué? Porque la microficción es un género no lo quieren reconocer todavía pero es un género que se lee muy fluidamente muy rápidamente uno parpadea y ya leyó un microrelato cinco, diez líneas y ya o se rió o lloró pero algo le provocó ese microrelato y con la rapidez con que se mueven las cosas usualmente la gente no quiere sentarse a leer más allá de entonces vine, me senté, leí diez líneas y ya me leí algo y entonces ya quedé ya quedé o extasiada o molesta pero siempre creo, reaccioné y me dio la satisfacción de que leí algo y con lo cual me identifico porque en realidad yo me identifico con estas cuestiones porque son cuestiones del día a día no es rebuscado reales sí, sí la verdad que no tan reales pero basados en cuestiones que se ven en el día a día en la calle con el vecino, en tu propia casa o sea, no tienes que rebuscar la temática y esa es una de las ventajas de esto yo escribo de manera muy empírica no he sido preparada no tengo grandes o sea, sí estudié pero nada que ver con la literatura pero lo que quiero decir es que invitar a la gente a que se lance a escribir no necesita preparación extraordinaria como para poder decir hoy me voy a sentar y escribir no un suceso que me pasó con el vecino o la vecina lo puedo poner en cinco líneas y ver qué pasa esa es la invitación que yo hago arriesgarse importante en esto el apoyo que ustedes pues les brindan a todos los escritores en nicaragüenses a todos los que se quieren dar a conocer digamos pues con sus con todos sus escritos algunos pues como ya decía ella primera vez de lanzamiento de un libro donde están pues algunas vivencias que ella misma decía día a día así es correcto platicaba con Scarlett que ahorita la biblioteca apuesta a eso a formar jóvenes a motivarlo a inspirarlo a escribir y sí pues una persona que está iniciando en la escritura no inicia escribiendo una novela de 500 páginas ahora bien pues se inicia con narrativa breve como es la microficción por eso es que la biblioteca está dando espacio a este género de la microficción para que los jóvenes conozcan conozcan esta nueva opción y puedan ellos también desarrollarla para que puedan conocer acercarse a personas como Scarlett están iniciando y les puedan dar esos tips esos consejos para poder iniciar en escritura como ya bien también dijo Scarlett pues no se necesita grande grande estudio sino el querer ser el querer hacer el querer compartir una vivencia que no sucedió pues un día y eso es lo que la biblioteca está desarrollando en estos días bueno importante esto pues recuerden la actividad de cuando se va a llevar a cabo y pues la hora para que pues los amantes de la literatura puedan acercarse si los invitamos el mañana 2 de junio a las 3 de la tarde en la biblioteca alemana nicaragüense que está ubicada al costado noroeste del parque linda vista y bueno también aprovecho y compartirle el resto de actividades que tenemos en la biblioteca el 9 de junio también tenemos presentación de libros de la escritora genesi hernández no hay duda en mí se titula su obra a las 10 de la mañana en la biblioteca también tenemos el sábado 10 de junio a las 3 de la tarde un concierto acústico para que también puedan disfrutar de la música invitarlos también al sexto festival de poesía infantil y juvenil que se estará desarrollando en la biblioteca del 20 al 22 de junio para que también lleven a sus pequeños igual también a los niños motivar la escritura en este caso pues la poesía y el 25 de junio cerramos nuestra agenda con un domingo literario cada mes la biblioteca desarrolla un domingo literario donde es ese momento donde los lectores pueden compartir en comunidad conocer nuevas obras en este mes vamos a estar desarrollando y viendo lo que es la literatura infantil juvenil porque todos nos iniciamos leyendo un pequeño cuento y así desarrollamos el gusto y el placer por leer bueno muchísimas gracias por esa importante invitación nosotras seamos por finalizado la revista buenos días nicaragua que tengan un excelente día gracias 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 gracias